Un día a día a través de mi ventana, y el sol iluminaba mi osculta. Pensaba, sin embargo, que todo sería igual, los problemas y aflicciones estaban ahí. No concebía que si Dios en el amor me dejase estar triste, tan solo como las almas condenadas. Yo recordé de pronto la escritura, saca primero la viga de tu ojo, luego la triste prójimo. Esta parábola pura que me despertó de la pulga y la iglesia, tomé tu yugo, Señor, y comencé a caminar. Llevaré la palabra al enfermo, al encarcelado ignorante, al pobre y al grito sin discriminar. Llevaré la palabra al enfermo, al encarcelado ignorante. Llevaré la palabra al enfermo, al pobre y al grito sin discriminar. Mientras que sigo Jesús, me doy cuenta, que hay más alegría en dar que recibir. El perdonar es el perdonar es el que buscar. Llevaré la palabra al enfermo, al encarcelado ignorante. Llevaré la palabra al enfermo. Llevaré la palabra al enfermo, al encarcelado ignorante, al pobre y al grito sin discriminar. Llevaré la palabra al enfermo. ¡Gracias! 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 El amor que nos da, nadie puede imaginar, la verdad es que nisto, Internet puede transformar, non me equivoco tu perdón me hace restaurar, Y me llena de esperanza al caminar Cuando me equivoco, tu perdón me hace despertar Y me llena de esperanza al caminar Cantando estoy en tu amor Mi misericordia, Señor Cantando estoy en tu amor Mi misericordia, Señor Si no estás a la sol En tu misericordia, Señor Sin tu amor, ¿dónde voy? El pecado me hace despertar Cuando me equivoco, tu perdón me hace despertar Y me llena de esperanza al caminar Cuando me equivoco, tu perdón me hace despertar Y me llena de esperanza al caminar La bantad de él Y me llena de esperanza al caminar Y me llena de esperanza al caminar Cantando estoy en tu amor Mi misericordia, Señor Cantando estoy en tu amor Y misericordia, Señor Y misericordia, Señor Y misericordia, Señor Y misericordia, Señor No, no, no. Un pequeño reconocimiento a su esfuerzo por haber participado estas dos noches seguidas aquí en este festival, a los Dr. Ángeles como a todos los artistas. Un diploma, esto por su dedicación y esfuerzo. Muchas gracias.